¡Suscríbete al canal! Y yo, Sergio Villalba, ambos somos asesores inmobiliarios del Team Javier Villalba y hoy tenemos el placer de daros la bienvenida a la reunión de Peñascales en Torlodones para presentaros este magnífico chalea independiente completamente a estrenar. Efectivamente, como bien dice mi compañero David, nos encontramos en una propiedad a estrenar actualizada y reformada integralmente con las mejores calidades. Aquí tenemos el salón comedor con chimenea, el comedor con acceso a una terraza con unas vistas espectaculares y a continuación da pie a la cocina. En el área de cocina no se ha prescindido de ningún tipo de calidad de alta gama y podemos encontrar aspectos que la diferencian del resto de propiedades como este. Según entramos a la vivienda, contamos con un amplio hall recibidor que da paso al salón comedor y la cocina a mi espalda. Además, una de las ventajas sin duda es que en esta misma planta contamos con habitaciones suite y un aseo de cortesía, lo que nos permite vivir en este área. La vivienda cuenta con una parcela de 1.200 metros con piscina y se distribuye en tres cómodas plantas. Siendo la planta superior el área destinada como descanso, donde encontramos varias habitaciones en suite. Bueno Sergio, pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaría, un momento, nos falta por mostrar el sótano. El sótano, es verdad, falta por hablar del sótano. Tengo una idea, ¿qué te parece si no hablamos de ello y dejamos que sean los propios clientes quien vengan a la casa y se enamoren de ello? Tengo una idea, ¿qué te parece si no hablamos de ello?